Dos gemelas que fueron separadas cuando apenas tenían dos meses de haber nacido, lograron reencontrarse 24 años después gracias a un video de TikTok. La historia de estas hermanas ha sorprendido a Indonesia. Elis Trenimustika vende maquillaje por internet y promociona sus productos con videos en redes sociales. Hasta hace unas semanas desconocía que tenía una hermana. A cientos de kilómetros por casualidad, un vecino de la otra gemela vio ese contenido, las confundió y fue a comentarle que la había visto en TikTok. Sin embargo, ella respondió que ni siquiera usa redes sociales. Treni y su hermana Trena nacieron en 1995 en las centrales Islas Molucas, en el seno de una familia que había emigrado desde Java Occidental. Debido a una serie de creencias y el miedo a que ambas se enfermaran a la vez, un sabio anciano local recomendó criar a las gemelas por separado. Los padres de las niñas dieron a ambas en adopción, pero las visitaban regularmente. Cuando tenían cuatro años, en 1999, explotó la violencia entre las comunidades musulmanas y cristianas asentadas en las Molucas. Esto se cobró la vida de al menos 5.000 personas y hasta 700.000 residentes se vieron desplazados. Los padres biológicos de las gemelas se vieron obligados a huir a su natal Java Occidental, pero solo pudieron localizar a Trena. Por su parte, los padres adoptivos de Treni se trasladaron a Java Oriental y ahí perdieron toda comunicación con la familia biológica de la menor. Treni adoptó los apellidos de su nueva familia, desconocía la existencia de su hermana gemela y comenzó a dedicarse a la venta de maquillaje por internet. A unos 500 kilómetros, Trena, convertida en ama de casa, se quedó pasmada después de que aquel vecino le comentara sobre las imágenes. Trena sabía de la existencia de su hermana y llevaba dos años buscándola. Finalmente, el pasado 22 de octubre y tras más de dos décadas separadas, las hermanas pudieron reencontrarse. Se fundieron en un emotivo abrazo, del que también fue testigo el padre biológico de ambas. Tras el reencuentro, Trena y Treni, quien continúa documentando su día a día en videos publicados en redes sociales, se han puesto al día sobre sus vidas y juntas visitaron la tumba de su madre biológica, quien falleció hace dos años.